en este vídeo vamos a continuar el desarrollo sobre firebase recuerden que seguimos el code lab que propone el equipo de google developers para este desarrollo en web sobre un chat y que pueden por supuesto encontrar en code lab.developers.google.com en la sección de code lab firebase tipificado como firebase.web recuerden también que todo el código está disponible en cheat code dentro de bueno repositorio de firebase friendly chat es el proyecto y bueno en este caso particular volviendo a nuestro ejemplo estuvimos desarrollando inicialmente en dos vídeos anteriores la configuración inicial de firebase algunos de sus parámetros y el sign in este caso particular vamos a iniciar este vídeo validando esa información como utilizamos las herramientas de fire vamos a montar el servidor simple en el localhost 5000 lo tenemos disponible aquí ya tenemos para cargar y inicialmente teníamos el sign in with google configurado recordando y volviendo a la consola en la parte de autenticación tenemos dentro de los métodos de inicio de sesión el google habilitado y habíamos realizado el código necesario para esta interacción fíjense que aquí en la parte de usuario no tenemos todavía ningún usuario que ha utilizado este nuestra aplicación vamos a utilizar la aplicación ustedes pueden ver ya tenemos autenticado aquí a mi usuario ningún tipo de problema y volviendo a nuestra consola haciendo refresh por supuesto para visualizar los usuarios ya tenemos también aquí el registro y así sucesivamente los usuarios se irían registrando ese fue el código que desarrollamos en la implementación que tuvimos en el vídeo anterior vamos entonces directamente a nuestra función el día de hoy en donde vamos a pasar a hacer la lectura de mensajes en donde vamos a utilizar como bien propone el ejemplo un json e importar esta información inicial de mensajes y configurar la lectura de los mensajes aquí en nuestro proyecto en bracket bueno ya tenemos nuestro main javascript vamos a programar sobre el método de load messages pero particularmente vamos a utilizar en la importación este json si recuerden que la estructura de mensajes que propone la estructura del banco de datos es jerárquica o estilo jays json propone firebase y aquí bueno vamos a tener una estructura muy simple de mensaje con un key un text y un name si text y name con algunos mensajes esta información si volvemos a nuestra información dentro del repositorio de firebase la pueden encontrar en initial message.json ahí está el archivo original nosotros vamos a utilizar por supuesto una modificación vamos entonces a la sección de database si como ustedes pueden ver no hay ningún tipo de información en el menú podemos exportar importar en este caso vamos a importar información del json este messages.json y vamos a importar esta información y aquí ya la tenemos lista dentro del repositorio el siguiente paso es comenzar la programación la parte divertida que nos toca aquí vamos entonces como dijimos a los messages y a iniciar nuestra implementación lo primero que debemos hacer es generar la referencia al pad del banco de datos en firebase por lo con lo cual vamos a realizar esa información y a donde están los mensajes eso porque es así esta primera parte es porque lógicamente volviendo a nuestra consola aquí lo tenemos ubicado desde el root en el sector de messages si lo tenemos si lo podemos ver entonces volvamos a nuestro bracket eso es lo primero que debemos hacer el segundo paso muy rápido es limpiar bueno los listeners que existen vamos para que podamos limpiar esta información y lo que nos queda ahora es la parte también más divertida de la implementación es hacer la lectura de los mensajes vamos a cargar los últimos 10 mensajes según el ejemplo y el colab carga 2 en este caso como solamente tenemos tres indiferente pero bueno varía la implementación entonces lo primero que vamos a hacer es el message para crear nuestra función esta es la función que va a recibir como parámetro la información data y aquí ya tenemos la función y vamos a hacer la lectura esto es un par del valor data actualmente vamos a configurar el display el display message es importante porque es con lo cual vamos a hacer la visualización dijimos el key después vamos a tener un name el text importante son los valores importantes también vamos el foto url y un image url ok eso es también para el futuro para tener información del mensaje bueno y nos queda bueno por supuesto hacer vamos a cambiar esto al bind aquí vamos a hacer un bind de esta información muy bien ya tenemos también configurada la función de lectura del mensaje y lo que nos queda es configurar esto es listeners messages ref bueno seguramente puede haber algún error de typeo lo vamos a depurar después limit to last vamos a decir que si hubiera cargaría los últimos 10 mensajes podemos poner menos más o lo que ustedes les parezca y acá vamos a decir que vamos a hacer una copia de esto porque es muy parecido al método siguiente que vamos a utilizar para el cambio entonces aquí ya tenemos configurado nuestro método nuestro servidor sigue operando y aquí estamos autenticados con lo cual haremos un refresh y al hacer el refresh ya tenemos los mensajes en el display por supuesto fíjense y esta es una de las grandes ventaja que tiene firebase vamos a cambiar este hola a hola hola y fíjense que sin hacer refresh ni nada ya tenemos el hola hola en el mensaje automáticamente una de las grandes características que propone firebase con su banco dato real time pero que les sea de utilidad y nos vemos en la próxima ok y y y y